bienvenidos a mi canal su canal menis fragancia nuevamente en otro vídeo más de esta serie mi en el día in the house llegando a ustedes hoy viernes 14 de agosto del año 2020 con una temperatura allá afuera exageradamente cálida 48 grados centígrados ahorita en el tope máximo del día y con esa temperatura me atreví a utilizar una fragancia que miren déjenme les digo los años 90 que buenos años los años 90 nos trajeron muchas fragancias algunas que son ya icónicas algunas que son muy conocidas y memorables aún hoy en día y esta que les voy a presentar no es la excepción una que utilicé bastante en su época y nunca más lo volví a comprar y nunca digas nunca por qué porque aunque me tarde un poquito la volví a adquirir y es esta clásica súper elegante bueno acá no sé aquel entonces de safari de ralph loren safari for men una caja que ahorita la voy a platicar un poquito cerca ya pero la botella ve nada más parece una licorera con este escudo de armas ahí de ralph floren la botella si muy nice todavía conserva ese mismo esa misma forma la tapadera pues nada espectacular pero déjenme ponga los esprayazos porque esta fragancia de veras que me ha sacado la lágrima porque me ha hecho recordar tiempos pasados bastante buenos sabemos que esta fragancia hoy en día ya tuvo que haber sido reformulada un par de ocasiones inclusive la caja como la pueden ver es lisa antes de estos bordes eran resaltados y la botella parece que si conservó el mismo estilo el aroma el aroma si es como yo lo recuerdo pero obviamente en aquel entonces era mucho más potente porque por las notas que tiene y déjenme decirles unas poquitas porque como buena fragancia noventera esta fragancia tenía aproximadamente si es que en un poquito más pero 20 notas fácil pero las más memorables y las que más hacen fuerte esta fragancia son cuero lavanda bergamota musgo de roble aldeidos y la nota de rosa la nota floral de rosa el aroma de esta fragancia es una pielecita cítrica limpia hay muchas fragancias hoy en día con la tonalidad de cuero pero ésta no se acerca absolutamente nada a las fragancias de hoy en día si pudieras tal vez tú decir que tiene un aroma obsoleto pero realmente no es así creo yo que las generaciones modernas tienen que conocer esta fragancia y es una que así como fahrenheit y aqua de guío ésta tiene que estar en tu colección sin dudarlo una fragancia que no está descontinuada y que puedes encontrar todavía fácilmente en cualquier sitio en línea todavía inclusive en alguna tienda física pero a ver en qué ocasiones debo y puedo usar esta fragancia la puedes usar cuando tú quieras pero si le quieres dar un poquito más de contexto trata de utilizar esta fragancia para la oficina esta es una fragancia ideal para oficina el aroma que tiene esta fragancia es un aroma que genera cumplidos porque porque a las damas les gusta este tipo de aromas y lo he dicho en muchos otros vídeos a las mujeres les gusta nada exagerado les gusta que huelas limpio que huelas presentable que huelas formal y esta fragancia tiene un toque de formalidad en su aroma yo recuerdo por ahí en los años 90 que tener esta fragancia era tener que ahorrar bastantes semanas para poder ir llevar tus ahorritos y llevar tu cochinito decir vengo por esa fragancia que está ahí porque la quiero comprar hoy en día probablemente no sea tanto como eso esta fragancia te hace notar te da presencia y te da una presencia todavía elegante estoy seguro que por no ser una fragancia tan comercial o tan vendida hoy en día la gente o las mujeres o personas que conocieron esta fragancia la llegan a oler en ti nuevamente créanme que se les va a salir una lágrima de emoción por haber recordado ese aroma nuevamente y decir dónde había estado ese aroma donde había quedado pues créanme que éste se sigue produciendo todavía así que tienes que ir por una botella de éstas sin dudarlo y por la nota de cuero creo yo que esta es una fragancia todoterreno que puede ser utilizada tanto en frío como en calor con algunas excepciones de no utilizarla también para situaciones tan extremas como el gimnasio precio la sigues encontrando en un rango de entre mil mil quinientos pesos mexicanos en plataformas como mercado libre pero también estoy seguro que la encuentras por ahí en amazon no más de 45 dólares así que si quieres una fragancia viejita saca lágrima una fragancia icónica una que estoy seguro que si no tú tu papá o algún tío o alguien por ahí de mi edad 50 años tuvieron que haber utilizado esta fragancia por ahí alrededor de sus 20 25 y estoy seguro que cuando les digas o les preguntes por safari formando no floren les va a traer muy buenas memorias y te van a preguntar inclusive todavía la siguen haciendo tú les vas a decir si acabo de ver un vídeo de mani que dice que todavía está disponible así que muy buen regalo para una persona de mi edad así que no olviden las fragancias retro no te vayas por todas estas fragancias de hoy en día que tienen mi elecita que tienen tiramisú y otras notas esta es una muy rica fragancia clásica icónica noventera que te va a hacer oler bastante bien las miradas van a voltear a verte por buenas razones así que si no la conocías o si estabas pensando en adquirir la esta de ralph lauren safari formen es una de tus mejores opciones y te lo repito tiene que estar en tu colección y ya lo sabes que leer bien es una opción es una necesidad así que hazlo siempre cuídate mucho pásala bien y nos estamos viendo por aquí en un próximo vídeo bye bye y y Gracias por ver el video.